Bien, buenas noches, antes que nada. Bueno, me imagino emocionado de ver lo que presentará esta noche Daniel Jiménez Castro, ¿no? No, bueno, claro, y Claudio Carrera, y Tina, y toda la producción, o sea, lo poquito que he podido ver en redes y demás, se ve que está, es un trabajazo de todo, además trae un elenco extraordinario, ¿no? Oye, ¿cómo has estado en la cuestión laboral? Platícanos. Bendito sea Dios, muy bien, con temporada de Sol en la Oscuridad, en el Teatro México, allá con los Fábregas, ya llevamos cinco meses, oye, ya estamos muy contentos, hicimos ya una salida incluso al interior de la República de San Luis Potosí, donde tuvimos dos llenos hasta el copete, se quedó gente fuera, estamos muy contentos, la verdad, muy, muy contentos. No, ya te estacionaste ahí porque al final es una muy buena obra, ¿no? Yo creo que les ha ido bien, se han mantenido, aunque de repente se fue a Itatí, luego regresó, luego se quedó Kika, luego regresó otra vez Itatí, Kika se volvió a ir. Pero al final en ese inter, de cierta forma la historia ha sido muy atractiva por el público. ¿Y qué crees? Pues Kika va a venir unos, yo creo que va a venir tres viernes o cuatro viernes o una cosa así, lo cual a mí me llena de mucha ilusión porque solo pudimos dar dos funciones ella y yo, y entonces sí, la verdad, sí, tengo muchas ganas de hacer más funciones con ella. ¿Planes de telenovela, Luis? Por el momento no, por el momento no, hay, yo me voy la próxima semana, me voy a hacer una película independiente americana y estoy muy contento, la verdad, es la tercera que llevo en el año, o sea que va muy padre esto y hay posibilidades de otra, pero ya más grande, también americana, pero todavía estamos esperando a ver qué pasa con Castillo. Oye, ¿ya te diste de alta en el sindicato de actores para ir para allá, al final de cierta forma? Bien, lo pecho, sí. Y aquí, y este es mi país, y aquí es donde trabajo, y aquí es donde además pago los impuestos y todo eso. Perfecto, muchas gracias, Luis. Oye, la importancia de network, hace una palabra importante que es el rating, lo regresamos a las obras de teatro y si no hay público, no hay obras. ¿Qué significa esto? Pues imagínate, o sea, para un productor de teatro, el rating es por lo menos llegar al break-even, que es en el punto de equilibrio, ¿no? Cuando no tienes que ponerlo, entonces, ojalá y el teatro, el teatro, me está sorprendiendo el teatro en México, porque después de todo lo que ha pasado ya el teatro y estos dos años que han sido tétricos, la verdad, tétricos por decirlo de una forma, pues la verdad que el teatro en este país ha aguantado de todo y está saliendo de esta y espero que el público, de verdad, siga yendo al teatro, es importantísimo. El teatro es pura pintura, ¿no? Entonces, qué pena, Luis. Tener la experiencia de estar en vivo, de trabajar, de ver a sus actores en vivo, no tiene igual. Así que vayan al teatro, yo invito a todo el público a que vayan al teatro y consuman teatro. Perfecto, muchas gracias. Alcantario.